Tío, parece que nos toca a nosotros. ¿Crees que a alguien le interesará una animación de Pong? Claro, es un juego que todo el mundo conoce. Somos los primeros en este mundo. Es verdad, somos dos personajes simples en un fondo negro. La mejor ambientación para un videojuego. ¿Y qué hacemos? En estas animaciones siempre se meten con alguna chorrada que ocurre en el juego. No sé, y si salimos de nuestras líneas verticales, al igual conseguimos algo. Tío, empiezo a pensar que esta animación es de pega. ¿Qué quieres decir? Que nos utilizan para entretener al público mientras nuestro creador crea una animación más complicada. Venga ya, si esta es súper complicada. ¿Tú crees? No. Leches, tío, somos los pioneros en el mundo de los videojuegos. Nadie mira por nosotros. Sí, la gente prefiere un fontanero en un mundo de color, o un erizo veloz, o los estúpidos gráficos 3D. Y las consolas hogareñas actuales, que no valen para nada. Es verdad. Los creadores ponen más empeño en hacer periféricos para que te limpien el culo desde el sofá que en hacer juegos condenadamente buenos. Y que lo digas, compadre. Venga, me he animado. Vamos a jugar. Sí, no saben lo que se pierden los aburridos que se compran juegos modernos solo para criticarlos. O para hacerse los guays. O para hacerse los guays.